Este año el financiamiento hacia las micro y pequeñas empresas ha sido muy poco. Solo se reporta un leve avance en el Banco de Fomento a la Producción según dirigentes gremiales. Realmente uno de los problemas que tiene la pequeña empresa es que el flujo financiero de las entidades financieras es deficiente. Está más a la mediana empresa que sí, pero la micro y la pequeña es poco el financiamiento. Ese es un tema difícil que estamos nosotros como CONIMI PYME promoviéndolo. Hay cierto avance, el Banco de Fomento a la Producción se ha comprometido a generar un financiamiento de fomento que está como despegando eso, está apenas despegando. Pero sí hay un esfuerzo, pero también hay que señalar que también viene el financiamiento algo así como social, o sea que viene de los pagos de los trabajadores, que viene de las cancelaciones que las empresas hacen a las prestaciones sociales de los trabajadores y eso a su vez permite un flujo para movilizar la actividad productiva de las pequeñas empresas. Cruz explicó que la inyección de recursos a este importante sector ayuda a dinamizar la actividad comercial. Nosotros hemos dicho claramente que el financiamiento es el aceite que mueve las empresas, que mueve la producción, ese es un tema que se ha mencionado. Y hemos negociado con el gobierno para que el Banco de Fomento a la Producción aumente su oferta financiera y sobre todo aumente para la pequeña empresa, o sea un aumento de financiamiento para la pequeña empresa, quiere decir que haya mayor financiamiento y a tasas más convenientes. Eso es lo que estamos planteando. Creo que el Banco de Fomento a la Producción está comenzando, está desarrollándose. Está por medio también de otro financiamiento del BESIE vinculado a la pequeña empresa y especialmente para el BFP. Se estima que en el país hay alrededor de 250.000 pequeñas y medianas empresas. Noticias 12, Darlen Tellez.